Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bienvenidos al canal de Rocío y su Secretillo. Son las cuatro y dos minutos de este día de Andalucía, que sigo felicitando a mi paisano y a mi paisana, pero, por desgracia, yo este día tengo que recordar algo más importante. No digo que el Día Andalucía no sea importante, porque lo es, pero sí tengo que recordar que también se celebra el Día Mundial Internacional de las Enfermedades Raras. Os he puesto dos vídeos para introduciros un poquito en el tema de las enfermedades raras y, en particular, las leucodistrofias infantiles, que son muy dañinas y la mayor parte del tiempo son mortales después de haber pasado una penitencia horrorosa, porque yo no he visto personas que sufren más que las personas que tienen alteraciones en la masa blanca. antes de nada quiero quiero mandarle un saludo a Matilde del Chorro Matilde Choro nada más que un saludo y quería, tenía la buena intención de contaros en primera persona, ya lo he hecho en otra ocasión en mi canal pero, como por desgracia las enfermedades raras no tienen la cobertura que tienen otra serie de enfermedades no tienen la difusión que tienen otra serie de enfermedades hay que repetirlo hasta la saciedad para que se escuche bien alto y claro las enfermedades raras existen hay que diagnosticarlas a tiempo hay que hacer mucho trabajo preventivo hay que reciclarse que la comunidad médica se tiene que reciclar sí o sí y no puede dejar de un lado de pensar que hay muchas enfermedades raras yo me centro en la que ataca a los niños pequeños pero hay muchas otras y no pueden pasar por alto los médicos más tiempo que hay que reciclarse y no estar sentadito en la poltrona tengo mala suerte con los médicos yo no puedo decir otra cosa yo tengo muy mala suerte habrá médicos fantásticos, maravillosos que se me consta que hay gente que los conoce pero yo no soy una de ellas en mi casa hemos tenido muy mala suerte mi madre que me pa' descanse mi padre a nuez habrán ya os cuento para que os cuento y yo y yo y yo pero sin más dilación me quiero ir por las ramas preguntaros en primera persona cómo se vive cómo cambia tu vida en el momento que te dan el diagnóstico de una enfermedad rara cuánto miedo te entra cuando la enfermedad la lleva tu hijo no tú bueno pues como he dicho como dije el otro día en la noche de los Oscars mencionando la película Lorenzo el aceite de la vida y como he dicho ahora mi hijo estaba totalmente normal bueno tenía un diagnóstico de retraso madurativo siempre lo he dicho ahí eso es una caja de Pandora donde pueden meter desde un espectro autista hasta una hipereactividad hasta lo que quieras pueden meter ahí referente a los niños entre la primera infancia entre los cuatro y los ocho años incluso de antes mi hijo tenía el diagnóstico de antes la primera vez que mi hijo pone su cuerpecito en el hospital materno infantil en Málaga es para ir a la consulta del neurólogo y tenía seis meses a partir de ahí se suceden miles de consultas en neurología porque el niño hacía unos cuadros febriles que era yo me acuerdo y lo he dicho muchas veces era empezar un jarabe de antibiótico y termina con otro empieza uno y termina con otro la aprendizona la estilzona la estilzona empieza con una termina con otra empieza con una termina con otra llega el último curso de de preescolar ya mi el colegio donde lo teníamos nosotros era y es un colegio fantástico amiga del Clara Campoamor siempre seréis mi amiga y os llevo aquí mamás del Clara Campoamor pues estaba ese cole estaba en diáfano lo que pasa es que al entrar en la clase la cambiaron y al entrar por la puerta trasera había un escalón de unos 25 centímetros había que darle la mano porque Abraham era un niño muy alto pero solo no era capaz o buscaba o buscaba la ayuda de la pared o había que darle la mano pues yo pedí los permisos correspondientes y me quedaba hasta que yo entraba me quedaba para darle la mano no sé yo Manuel todo viene el 26 de octubre esto empieza el curso escolar en septiembre viene el 26 de octubre una revisión después de 8 meses sin llamarlo con un diagnóstico el niño de retraso madurativo viene la revisión le toca hacerse una resonancia magnética afortunadamente lo mandan fuera de lo que es el circuito los que soy de Málaga me conocen del Carlos Haya Mateno Infantil Carlos Haya etcétera etcétera y lo mandan fuera a un sitio que es también de la seguridad social que se llama Centro Diagnóstico y Scanner en Avenida Andalucía quien me esté escuchando de Málaga sabe de dónde estoy hablando lo mandan allí y el 10 de noviembre tiene cita para hacerse la resonancia magnética como hablamos que Abraham tenía 4 años él tenía que sedarse para poder hacerse la resonancia porque temíamos que se moviera etcétera lo sedan y no habían transcurrido 20 minutos no, no habían transcurrido cuando sale lo diré el radiólogo la persona que le está haciendo la resonancia blanco del color del esto con la piel blanco del cotonete este del disco y nos dice padre de Abraham presalvo así alguien no se da cuenta a nadie que este niño es muy moreno alguna persona en la familia con alteraciones en la masa blanca yo tal y como estaba de pie me senté después de hablar con el médico porque digo bueno que tiene que tiene nada 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 se lo hice un miércoles ¿vale? nos sentamos salió Abraham lo estuvimos dando los mimitos para que recuperara etcétera me dice la enfermera venga usted a recogerlo el miércoles que viene o si no se lo mandamos directamente a la neuróloga y le dije no, no yo quiero una copia para mí porque si yo quiero ir a otro especialista necesito una copia y además no bueno pues venga a recoger las dos os voy a dar una copia para usted y otra para la neuróloga vale o no mejor le doy una y le sirve para todo vale vale venga usted el próximo miércoles de ahí en una semana a la mañana siguiente a las nueve de la mañana estaba sonándome el móvil era el radiólogo diciéndome que fuera pero pitando a recoger los resultados de la resonancia entonces Manuel estaba trabajando y bueno él no sabía nada etcétera fui y efectivamente allí estaba a media mañana llegué sobre las once o así y allí estaban los resultados de la resonancia magnética cuando salí de allí y lo abrí fue cuando me tropecé por primera vez en mi vida con la palabra adrenoleucodistrofia y ponía adrenoleucodistrofia en progreso y haciendo daño causando daño debido a la edad del paciente veía esa radiografía veía esa radiografía veía esa forma de hacer la resonancia esos lados más blanquitos que os he mostrado en la resonancia anterior y yo no lo entendía claro aún no lo entendía y yo cogí y bueno tenía teléfono de la pediatra el teléfono en particular porque la verdad siempre estaba delicadillo esa luz tenía el teléfono en particular de la pediatra y la llamé y le dije mira Dulce ¿tú dónde estás? y me dice yo tomando un café digo ¿va a volver a consulta? sí, sí, sí por favor espérame que voy para allá sí, sí, sí con el sobre abierto así y la prueba detrás hecha entro en la consulta y me dice se lo enseño y vuelve a a mutarle la cara a esto a este color blanco digo ¿esto qué es Dulce? dice esto es y me dice hizo así un poco de hombro se encogió de hombro y me dijo nada esto es tu hijo lo problemática que tiene ya sabemos que se debe a esto bueno pero qué más me puede si como llevaba un ataque de nervios que fui conduciendo diciendo no esto no es posible no 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 pegando grito que me acuerdo que me paré en un semáforo y se me quedó mirando un hombre al lado diciendo está muy va a desesperar fui desde el centro de Málaga hasta donde yo vivo no 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 esto no es posible esto no es posible y yo no sabía nada de la gravedad de lo que estábamos hablando salí de allí más o menos me conformó me me aguantó me empezó me dio una palmadita a la espalda que con el tiempo me he dado cuenta que es el primer préstame que recibí aquella palmadita a la espalda y saliendo de allí pues me fui al matem otra vez fui hice los dos recorridos eran apenas la una y cuarto de la tarde yo corrí y llegué al matem a ver a su neuróloga después de pasar por la enfermera por la auxiliar por no sé quién por no sé cuánto entregarle el papel tal ah bueno recogimos al niño porque ya venía Manuel conmigo porque lo llamé y le dije mira aquí hay una cosa muy mala que hay una cosa muy mala que yo no sé lo que es vamos a llevar al niño al matem para llevarle el papel efectivamente él se vino recogimos al niño del colegio y nos lo llevamos pues después de pasar por toda la parafenaria que hay que pasar que parece que un enfermo tiene que ser una pelota de bim pom finalmente llegó a la altura de hablar con la neuróloga y llegamos los dos y el niño y nos dice esto no puede ser así este hombre está chalado atención hablando del radiólogo que había hecho la resonancia magnética de obra yo le voy a hacer la prueba pero este hombre está chalado era más sobre las 3 y 4 de la tarde ya estaban sacando sangre a mi niño nos dice ya mañana hablamos vale mañana ya pillo y os llamo otra vez a las 8 y media 9 de la mañana nos llama nosotros estábamos en otro hospital para mí en el clínico y nos llaman y nos aseguran un 91,9% de que Abraham tiene la enfermedad y que además la enfermedad está activada seguro yo se me hundió el mundo porque previamente aquella noche no había dormido ni Manuel ni yo cada uno con en aquel momento Manuel con su table y yo con mi ordenador los dos buscando lo que era aquello y aquello era un monstruo que te iba a quitar a tu hijo que primero te lo iba a dejar ciego que probablemente ya no andaría que después te lo iba a dejar sin moverse que iba a entrar en coma que iba a sufrir unos dolores inmensos y finalmente se iba a morir si veis la película Lorenzo el aceite de la vida yo es que la vi yo es que no he sido la madre que ha visto esa película antes de que le pase nada que aquella noche se pasó en blanco aquella credibilidad aquella creencia que tenemos el ser humano instinto de supervivencia para pensar no imposible a mi hijo no a mi hijo no pues cuando nos llama nos llama nos da el teléfono móvil también nos llama la neuróloga diciendo eso yo me senté en una silla y yo le dije esto es imposible esto es imposible el estupor entró en nuestra casa el asombro el no creer en las cosas no decir yo esto no puede estar pasando a mi niño mi niño no puede estar pasando por esto pasamos por una etapa gorda de estupor la neuróloga última hora después de haber pasado por alto que tenía esta enfermedad porque además una de las características de esta enfermedad es el aumento del tono de la piel y Abraham era yo soy morena Manuel es moreno pero Abraham tenía 3 o 4 tonas por encima del padre que el más moreno de los dos y eso es un signo inequívoco de la enfermedad inequívoco después de haberse lo pasado para alto pues a la mujer le entró prisa y empezó a hacerle pruebas hacerle pruebas de oídos hacerle pruebas de os hablo de noviembre del 2010 de todas las clases de pruebas para confirmar el diagnóstico le dijo que esperaran a los ácidos grasos y los ácidos grasos de cadena muy larga están alterados es otro de los parámetros que se mide en la enfermedad y le hicieron un conteo de las neuronas que había muerto de la parte del cerebro que el niño tenía ya atacado por la enfermedad de 0 a 2 y media 3 ahora cuando me tocaba a mí de 0 a 5 se podía haber operado aquí en España perfectamente es un parámetro que tienen ellos que se podía haber operado en España perfectísimamente no había no habría ningún tipo de problema y resulta que que tenemos toda la mala suerte del mundo que la señora radióloga que tiene que contar los parámetros de la enfermedad ni sabe perdonadme estoy un poquito en cómoda ni sabe y además está dada de baja porque su hijo tiene cáncer según lo que nos dijeron y está está enfermo así que mientras que todo eso se realizó y supimos cuál era el número del parámetro que tenía Abraham para poder ser operado transcurrieron un par de semanillas ya la neuróloga nos derivó a hematología que son los encargados en trasplantar las médulas etcétera y todo acabamos en noviembre vale diciembre el día 2 de diciembre ya le dice a Manuel mi marido el de dice la hematóloga al niño no le voy a dar el cordón para dárselo el cordón a tu hijo se lo doy ante un enfermo de leucemia imaginaros imaginaros por qué porque la la leucemia se conoce más y lo de tu hijo no quiero dárselo simplemente no ustedes pilláis o sentáis esperáis a que haya un desenlace y se acabó yo me acuerdo que yo fui a buscarlo porque yo estaba no sé dónde estaba yo en un médico estaría él estaba en el materno y el hospital le tiene una cuesta muy marcada desde la puerta principal para ir caminando tiene una cuesta muy marcada llegué yo con el coche para recogerlo y yo vi a mi marido es que tengo el ejemplo con el círculo de este color del piel había mudado se había puesto malísimo y yo pensé para mí madre mía lo que le han dicho que este hombre yo nunca lo he visto así madre mía que horror lo que le han tenido que soltar ahí por delante pero él me calmó me dijo que nada que sí que lo estaban mirando que lo estaban buscando total posteriormente ya empezaron a poner la terapia sustitutiva con aceite de Lorenzo que el aceite de Lorenzo pues es un aceite que pretende reconstruir la mielina perdida pero cuadraíto cuadraíto como el Tetrix así cuadraíto cuadraíto y aquello pues yo probé aquello aceite de Lorenzo había que usarlo ni para freír ni para nada ni para cocinar solamente era un aderezo para que fuera puro es una mezcla de aceite que intenta renovar mielina pero en casos muy 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 al principio bueno pues pasa el tiempo nosotros arrastra barriga a la fuerza digámoslo como queráis nos vemos metidos en tener que hacer una petición para que nos ayuden a llevar al niño a Minnesota que es el único sitio que lo operan en el hospital amplio de Minnesota donde están operando a casco porro las médulas óseas de los niños pero vale un millón doscientos mil dólares al cambio eran unos setecientos setenta y cinco mil dólares o así nos ponemos en contacto con todo lo que podemos pero claro la difusión de un periodista de la prensa de tal llamaban llamamos nosotros un periodista y llamaban a la jefa de prensa de Carlos Haya y decía que no que todavía no se estaba en estudio cuando ya nosotros nos habían dicho que no lo iban a tocar que no lo querían tocar aquí en España porque no nos estuvieron mareando como cuatro o cinco meses hasta que finalmente en una en un conclave decidieron con un papel del del sitio de trasplante de Andalucía de la Organización Mundial de Trasplante Andaluza que ahora no era compatible el hecho de ponerle médula porque tiene adreno leucodistrofia ¿sí? a todos estaban en el colegio dando salto como los locos en aquel conclave pues yo pedí de que darme embarazo de nuevo para tener un niño a ver si podía tener un niño y donarle la médula para que no la rechazara y les puse en contacto con los médicos de 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 Minnesota les expliqué la técnica les dije que se pusieran en contacto hicieron oídos sordos nuevamente la consulta de la hematología yo me quedé fuera yo que me ha sido siempre muy duro escuchar las cosas de mi hijo siempre me ha sido y yo no a mí no me no me achanta nada pero cuando mi hijo ha habido varios momentos en los que yo he tenido mucho miedo y no he curio escucha yo me quedé fuera con él y el padre le soltó la hematóloga nuevamente una de sus bonitas patadas de cabra diciéndole mira el niño también se muere si tal le va a tocar el tuyo pues para una vez que que me he equivocado he acertado diez y tú dices ¿eh? ¿cómo? así fueron las cosas empezamos a recaudar dinero varios lugares en el mundo se nos ofrecían alternativas para sujetar neuronas para sujetar su enfermedad hasta el último momento posible que se la sujete hasta el último momento posible donde se le ponía un tratamiento de pastillas que sujetaba su enfermedad hasta el último momento es decir hacía que las neuronas no se movilieran por el axón las colitas de las neuronas y si esa neurona la íbamos a grabar poco a poco neurona que estaba salvada neurona que que no iba a dar más problemas y neurona que no se iba a perder sobre todo sabéis que las neuronas no se regeneran y empecé a darle primer tratamiento seguimos dos años después otra vez otra tercera vez la cuarta vez ya no viajamos porque ahora sí que estaba mal se lo dimos ya aquí en Málaga porque no había otra forma pero yo estoy muy contenta que se le dieran todas las formas porque yo creo que me he quedado con las ganas de saber qué hubiera pasado porque Abraham lo guerrilló mucho luchó mucho por el contra de la enfermedad estuvo tres veces antes de morirse en una situación bastante extrema con una brinquilitis gravísima no gravísima súper grave y luchó muchísimo yo sé que a lo mejor se hubiera muerto con el trasplante yo no no voy a jugar se dio porque nada más lejos de mi intención pero por lo menos se lo hubiéramos hecho el hecho de no hacer nada de que se te escapó todo como el agua entre las manos creenme que es una sensación muy muy desagradable que no te gusta ni un pelo con Abraham decidieron en un momento dado que tenía que morir y así fue después fue un calvario empezar a pedir la medicina paliativa los cuidados paliativos porque la poca información que hay pues hacía que los doctores rehusaran de poner medicina paliativa y bueno fue una bronca tras otra conseguir que un médico del dolor que no es más que un anestesista en este caso de niños le fuera dando conforme él fuera necesitando alguna dosis de morfina de morfina fentanil o lo que fuera para paliar su dolor fue pero recuerdo que al final la doctora Teresa perdóneme pero no recuerdo el apellido imposible Teresa Sánchez Patiño me parece sí creo que fue era así le puso le canalizó aquí una vía central como las que ponen para recibir quimioterapia y por ahí le iba poniendo tratamiento para que él estuviera más cómodo y cuando le viniera la muerte pues fuera una muerte sin tanto sobresalto la verdad que fue una lucha pero encontrar a esa mujer fue una verdadera bendición encontraba mucha gente buena en ese camino lo que pasa es que tenía la frialdad la la distancia de mirar de que bueno de que Abraham había que sedarlo y no dejarlo vivir más y yo por mis creencias y Manolo por la suya porque la verdad que los dos somos creyentes pues pensamos de hecho no está establecida la eutanasia en España pensamos que la muerte pues la puede dar Dios y la o sea igual que da Dios la vida Dios te la quita y eso jamás jamás se nos fue reconocido nunca 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 creeme nunca se nos fue respetado se nos tildó de padres irracionales todo lo que os podéis imaginar es poco pero yo no creo que sea Dios quien tenga que interferir de hecho el día que murió estábamos juntos estaba una gran amiga con nosotros Vanessa el otro día vi a Alberto pero venía diusta porque un médico me metió un diusto y no y no pude saludarlo en condiciones lo saludé pero estaba diustaísima el día de su muerte entre su padre y yo decidimos de ponerle el último émbolo de morfina al final los médicos parece que si su pediatra de planta le metió plasma no plasma no plaqueta plaqueta y la muerte le sobrevino después de bueno de hacer todo eso le vino la primera apnea y después de esa vinieron muchas hasta que finalmente pues a las siete de la tarde o así se fue pero con eso quiero contaros algo que si me vais a decir claro era un cuerpo joven que no estaba estropeado yo quiero decir que Abraham no era solo un cuerpo joven que no estaba estropeado Abraham era un luchador nato era un guerrero era un gladiador una vez que la doctora hace los papeles y firma la data de la muerte le quitaron todos los tubos toda la morfina todos los no sé qué menos el el pulsímetro donde se reflejaba el pulso y el latido cardíaco os puedo decir que en la data de la muerte Abraham pone que se fue a las siete y digo así pues yo os puedo decir que sin nada 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 Abraham estuvo dando subidas y bajadas de corazón de que volvía arriba hasta las once de la noche sí cuando finalmente ya no pudo recuperar y ya sí se le quitó el pulsímetro y todo por eso digo que nos queda esa hermosa experiencia de su lucha nos queda ese hermoso ese terrible dolor de su ausencia y nos queda ese ejemplo que fue incalculable incalculable podría ser sin más cosas porque yo recurría a todos los estamentos que os podáis imaginar y no tuve ayuda pero no este vídeo es para que escuchéis mi testimonio en primera persona sobre cómo se siente uno cuando le dicen que tu hijo tiene una enfermedad rara y por encima esta enfermedad rara no la van a tratar y se va a morir de ella espero que que os guste el vídeo que os sirva que si con este esfuerzo que estoy haciendo puedo ayudar a alguien pues bendito sea Dios y y nada seguiremos en el canal seguiremos aportando todo lo que pueda de mí misma seguir siendo una suscriptora activa gracias Germán a mi otro Germán muchas gracias también tengo dos Germán pero el que no se ha ido es Abraham Abraham está conmigo lo que pasa es que él está un poco más alto salí maquillada con este nude que está que me han puesto los labios un poquito blanco pero Abraham me decía lo que pasa es que no me atreví y no tenía ganas noche nude Abraham me decía mamá mamá píntate los labios de rojo siempre siempre Abraham quería que siempre estuviera súper mega rubia y que no lo pasara mal oye este vídeo es duro pero que lo veáis y que lo compartáis gracias a todos los nuevos suscriptores gracias por verme prometo dar todo de mí lo prometo porque me gusta porque sois una buena terapia para la depresión no me hicieron nada no no solo quiero que las cosas marchen un poquito mejor porque me están yendo un poquito difícil y ya está el estar en el cielo mi padre y mi madre lo cuidan por ese sitio soy una privilegiada todo lo que no pudieron ejercer de abuelo aquí en la tierra lo ejercen en el cielo un beso muy fuerte y muchas gracias por verme gracias gracias gracias